Tiene Mérida Recuerdos de gloria y rumor, de aguas que corren serenas, sus mujeres son hermosas, como ramos de azucenas, tan bonitas, tan garbosas, que al mirarlas ya no hay pena, esta tierra es el espejo del turismo en la nación. Se conservan monumentos del mundo, la admiración. De todas las joyas de España, tiene Mérida la mejor, su patrona Santa Eulalia, venerada con fervor. Podemos decir con nobleza, orgullo y afán febril, que esta es la perla extraña, porque la herida es así. El Guadiana al pasar por esta ciudad tan bella, su curso quisiera parar al verse en su puente de piedra. Tiene el gran teatro romano y acueductos aún erguidos, como el arco de Trajano y un convento al divino. Plaza España, Santa Eulalia, puerta de la villa son, con la rambla y sus jardines, un conjunto de esplendor. De todas las joyas de España, tiene Mérida la mejor, su patrona Santa Eulalia, venerada con fervor. Podemos decir con nobleza, orgullo y afán febril, que esta es la perla extremeña, porque Mérida es así. Podemos decir con nobleza, orgullo y afán febril, que esta es la perla extremeña, porque Mérida es así. Gracias. 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 Gracias.